No somos lobos, somos reales Estoy frito, no me subestimes porque soy piculincito Muy bien Yo soy de ART, con mi amigo Fede, te queremos enseñar Si te metes con nosotros, estoy frito No me subestimes porque soy piculincito Piculincito y toda la banda, somos el que manda Piculincito, ¿estás listo para grabar tus partes? ¿Qué pasó? ¿Te salió sangre? ¿Qué pasó? ¿Te salió sangre de la nariz? ¿Por qué?